Hola, muy buenos días amigos de YouTube, aquí GameStep Y si, hoy vengo con un nuevo video para mi canal, para mis suscriptores Y es una noticia muy mala, muy baja, muy complicada, muy extremista también Podríamos decir que es una noticia que al canal le viene muy, pero muy mal Resulta que Take-Two Interactive acaba de anunciar que, bueno, quitará, eliminará el Open IV El Open IV, el que usamos para poner mods, como por ejemplo el de mods gráficos Como por ejemplo Visual V, como por ejemplo el Redux, como por ejemplo también modificaciones a calles Modificaciones de todo tipo de texturas, modificaciones de cualquier cosa señores Bueno, yo creo que hasta llega al punto en donde los mismos que se verán afectados Sería nada más y nada menos que el grupo que hace Script Hook 5 Sí señores, ese mod tan esencial, tan imprescindible en lo que vendría a ser el apartado de, bueno, lo que sería mods Porque sin el Script Hook es imposible poner mods en el GTA V, todos lo sabemos Entonces, esto me parece una noticia muy baja, porque obviamente sin el Script Hook, porque todo se centra en que con Open IV También el Open IV ayuda a lo que sería el desarrollo del Script Hook 5 Entonces, a la larga, de verdad estamos mal señores, mal, mal, mal La noticia, la noticia del mismo la tendrán aquí, vamos a ver un poco Bueno, como ven, todo se trata de que, bueno, Open IV, las personas, el grupo de Open IV No va a luchar contra este megalodón, que vendría a ser Take-Two Interactive Que de verdad me parece una, como decimos en mi país, una ratada, una ratada de parte de ellos Una puñalada por detrás, con el cuchillo más grande que haya Porque ellos estaban haciendo su trabajo y es algo que no es ilegal, señores, no es ilegal Ellos mismos se encargaron de darlo a conocer, de que este proceso, este proceso no era legal Este proceso lo hacen legal con sus normas, con sus abogados de segunda, pagados por ellos Y que, bueno, si ellos se llegaban a lanzar lo que serían los tribunales Bueno, les lanzaría una demanda que sería muy costosa para Open IV, para el grupo de Open IV Y ellos tampoco tienen el alcance que tienen Take-Two Interactive Que gracias a Dios lo tiene, pero que de verdad, desde hoy lo veo con otros ojos Lo veo como Take-Two Interactive murió, mató, desangró el Grand Theft Auto La saga completa, porque desde antes, desde los inicios prácticamente, venimos viendo Que con Open IV podemos hacer todo tipo de, bueno, de modificaciones a nuestro GTA V Y que ahora, hoy día, no se va a poder, porque gracias a Take-Two Interactive murió Murió esto, o sea, tan sencillo como eso Vamos a ver, vamos a ver que pasa más adelante Quiero aclarar algo, un punto muy importante Como acaban de ver en la página de ellos Resulta que, resulta que Ellos dicen que es porque un mod estaba dañando el online del Grand Theft Auto V Lo que era totalmente mentira, señores No hay mod, no hay modo tampoco de que se pueda hacer ese tipo de cosas Porque ya cuando tú, al primer momento que tú le das click al Grand Theft Auto V Si lo tienes original de Steam o de cualquier plataforma Rockstar Social Club o cualquier otra El mismo Grand Theft Auto V te dice que no puedes iniciar el juego Pues porque tienes mods instalados, ¿no? Entonces, me parece que esto de verdad daña mucho la comunidad modding La comunidad de modders que hasta hoy día había estado en pie de lucha Había estado allí con todas las personas que hoy día disfrutan de esos mods Porque es como, es algo muy simple como decir Que el Grand Theft Auto, los anteriores Los anteriores Grand Theft Auto se habían dado a conocer o se habían mantenido ahí Ah, bueno, no, porque sencillamente nosotros somos los mejores haciendo esto No, señores, los mods han abierto un camino muy grande para ustedes, señores de Rockstar Muy grande, porque si no fuera por los mods, señores Ustedes no tuvieran el alcance que tienen De verdad se los digo así porque es la realidad Es la realidad de que en Grand Theft Auto V Ahorita tiene un online, pero nunca hubo un online de Grand Theft Auto Entonces, ¿qué hacían estos modders? Bueno, ponían mods, modificaciones al Grand Theft Auto Para que tu podi puedas, perdón Puedas terminar de seguir jugando ese juego Finalizada la historia, ¿no? Algo muy imprescindible en el juego ya cuando se terminaba Porque era algo que era necesario O sea, tú tenías el Grand Theft Auto V para PC Y si no tenías mods, no estabas en nada ¿Por qué? Porque te alargaba la vida Te mejoraba ese juego que era muy bueno Ese juego que se veía impresionante con esos mods Y que hoy día se está muriendo, señores Se está muriendo y es muy lamentable Por parte de estas personas de Take-Two Interactive Que me parece una locura Lo que también me parece una locura Es el simple hecho Es el simple hecho de que Rockstar apoya esto Miren aquí Esto que ponen aquí los señores de Rockstar Lean ahí Que bueno, ellos dan a conocer O dan por sentado de que estuvo bien Que Take-Two Interactive hiciera esa movida Esa jugada Su editora hiciera esa jugada Y bueno Destronar a los modders Miren, señores De Rockstar y de Take-Two Interactive Mejor no se metan en camisa de once varas Como dicen en mi país No se autosuiciden ¿Por qué? Porque vemos muy lamentable Que un juego que ha crecido Con esta ola de mods Esta ola de modificaciones impresionantes Que le han puesto a su juego Que no fueron ustedes aparte No fueron ustedes Porque a ustedes les sabe a mierda Y se los voy a decir así Les sabe a mierda El modo historia de un videojuego Porque de verdad He visto como decae Yo vengo desde la saga GTA 3 Y he visto como decae Cada vez más Lo que vendría a ser El apartado Historia El apartado Offline De este juego Y me parece Una locura Me parece una locura Lo que está pasando Entonces Por favor No se metan En lo que no les incumbe Porque además Estamos viendo ahorita Les voy a mostrar aquí Las cifras en Steam De que muchas personas Están dando comentarios negativos Están dando votos negativos Hacia este juego Entonces Piensa un momento Piensa un momento En que están haciendo mal Porque No vemos No vemos Que estén Haciéndolo bien Así que Por favor Se les agradece Y bueno Ojalá veamos Una noticia de ellos Muy pronto Que bueno Echan para atrás Todo este proceso Open4 puede seguir Que es lo que queremos La verdad Porque no le hace daño A nadie No le hace daño A su online Es pura mentira De parte de Rockstar Porque gracias Gracias a que Aquellos tienen un poderío Una Son una multinacional Prácticamente Se aprovechan de eso Para dañar Para mitigar A las empresas Pequeñas Entonces Esto va muy mal Muy mal Señores Yo por mi parte Pienso Que si no se hace Algo al respecto Si no se le da Comentarios negativos En lo que vendría a ser En el apartado De Steam En el apartado De la página de Steam En el apartado Del Grand Theft Auto 5 Como tal En la página Del Grand Theft Auto 5 Esto va a terminar Muy mal Señores Muy mal Porque puede Morir El Modding En Grand Theft Auto Así que por favor Eh Ah Otra cosa Los que me digan Que no Que los scripts Es muy diferente Porque los scripts Eh Son cosas Diferentes Y la cosa Como les vuelvo a repetir Señores Los scripts También están en peligro Porque el Open 4 Las personas que utilizan El Open 4 Para hacer sus mods Pues les voy a decir Quienes son El Las personas O el grupo Del Script Hook 5 Lo usan Eh Esto vendría a ser muy malo Para este tipo De De Grupos De Personas que hacen Este tipo De 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 Plugins Para el GTA 5 Para que uno pueda tener Sus mods Y Y bueno Si también les va a afectar Entonces De verdad Eh Se le tiene que armarse Atrás a esto Vayan a la página Den negativos Den Eh Comentarios negativos También Porque Sinceramente Eh Está muy mal Esto O sea No me parece No No Estoy Indignado Aparte Porque Si tú eres una persona Que compraste el juego Porque además Casi todas las personas Se compran el juego En PC Eh Original Porque obviamente Le quieren también Poner mods Quieren hacer con ellos Los que le de La regalada Gana Señores Eh De Rockstar Entonces Eh No caigan No caigan En estas cosas Porque Eh Más temprano que tarde Van a terminar Eh Sacando Otro tipo Otra alternativa De Open 4 Eh Eh En línea Entonces Van Igualmente A A Bueno A quitar esa restricción Que ustedes han puesto Entonces Eh Vamos Esto Se va a tener que ver Eh A futuro Así que Bueno Hasta aquí Voy a dejar el video Si Si me Si me entero De nuevas noticias Eh En este tipo En esto O sea Lo que está pasando En Con Open 4 Eh Bueno Eh Daré a conocer Eh Este tipo De cosas Porque además El mismo Open 4 En su página Dice que esto no es legal Esto que están haciendo No es legal Porque no se mete Nunca Se ha metido Con su modo online Así que Eh Necesario Necesario Que Que Bueno Retribuyan eso Que le han hecho Al grupo de Open 4 Eh Y bueno Eh Es necesario Es necesario Porque la comunidad de modder Es muy grande Es muy vasta Y cada vez Se hace más grande Cada vez Con todo tipo de mods Eh Con todo tipo de ideas Se hace más grande Algo que no pueden hacer Las compañías Aparte de que no tienen El potencial O el alcance Para poder Eh Sacar un mod A cada rato Como lo hace La comunidad Eh Gamer O la comunidad Modder De De Grand Theft Auto 5 En estos momentos Ah Si no Tendrían que tener Como 100 mil Emplea Eh Digo Dios mío Más de Un millón Más de Dos millones Más de Tres millones De empleados En su En su Empresa Y no No los tienen Y bueno De verdad De verdad Se los digo Yo soy un fan De Grand Theft Auto Desde sus inicios Y no quiero Que esto termine Me Indigna Esto señores Me indigna Lo que está haciendo Take Two Interactive Y me indigna Que Rockstar Además le dé La razón Y bueno Eh Así concluye este video Si tengo nuevas noticias Las daré a conocer Sobre este tema Eh Más adelante Entonces Bueno Lo dejas aquí Un saludo Y bueno Hasta el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!